hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre halil ibrahim ceihan y sila turcoglu antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos rutas interesantes del amor halil ibrahim ceihan se enojó con sila turcoglu y se casó un matrimonio sorpresa en el mundo de las revistas halil ibrahim ceihan y sila turcoglu una de las parejas más destacadas del mundo de las revistas están en la agenda con los acontecimientos que han vivido recientemente aquí están los últimos acontecimientos el famoso empresario halil ibrahim ceihan se enojó con su novia sila turcoglu después de un desacuerdo reciente y se casó con ella con una decisión sorpresa este repentino giro en la relación de pareja causó gran sorpresa en el mundo de las revistas según información obtenida de su círculo cercano el enojo de ceihan hacia turcoglu generó preocupaciones sobre el futuro de su relación sin embargo la pareja logró superar juntos este difícil periodo y fortaleció aún más su relación gracias a su comprensión mutua la decisión de casar se causó gran repercusión en el mundo de las revistas y también recibió una amplia cobertura en las redes sociales mientras los seguidores expresaron su sorpresa ante esta repentina decisión de la pareja muchos otros compartieron su felicidad se espera que la pareja ceihan y turcoglu continúe haciéndose un nombre con las vacaciones románticas y los eventos que realizan juntos después de su matrimonio el mundo de las revistas espera ansiosamente las nuevas aventuras de esta apasionante pareja un extraño giro en el amor halil ibrahim ceihan y sila turcoglu se casaron noticias explosivas sobre matrimonios en el mundo de las revistas halil ibrahim ceihan y sila turcoglu una de las parejas más notables de los últimos tiempos sorprendieron al mundo de las revistas con el repentino cambio en su relación aquí están los últimos acontecimientos el famoso empresario halil ibrahim ceihan tomó una decisión impactante y se casó con su novia después de un desacuerdo con su relación actual con sila turcoglu este acontecimiento inesperado fue recibido como una gran sorpresa en el mundo de las revistas según información obtenida del círculo cercano de la pareja el enojo de ceihan hacia turcoglu combinado con los nuevos problemas en su relación la llevaron a decidirse por el matrimonio sin embargo esta repentina decisión añadió una nueva dimensión a la relación de pareja y sorprendió al mundo de la revista una vez que se conoció la noticia de su matrimonio el nombre de la pareja comenzó a escucharse con frecuencia en las redes sociales si bien los seguidores expresaron su sorpresa ante este giro inesperado muchas personas se alegraron por la felicidad de la pareja las emocionantes aventuras y los momentos románticos que vivirán la pareja ceihan y turcoglu después del matrimonio son muy esperados en el mundo de las revistas los seguidores verán con emoción los días felices que pasarán juntos esta pareja el giro inesperado de un amor halil ibrahim ceihan y si la turcoglu decidieron casarse noticias matrimoniales que crearon un efecto explosivo en el mundo de las revistas el empresario halil ibrahim ceihan y su novia sila turcoglu a quienes sigue de cerca el mundo de las revistas pasaron a primer plano con un giro inesperado en su relación aquí están los detalles halil ibrahim ceihan y sila turcoglu una de las parejas más notables de los últimos tiempos lograron sorprender al mundo de las revistas con la repentina evolución de su relación la ira de ceihan hacia turcoglu dio una nueva dirección a la relación de la pareja y resultó en una decisión de matrimonio sorpresa según información de su círculo cercano la inesperada decisión matrimonial de ceihan se produjo luego de desacuerdos en la relación entre la pareja sin embargo la pareja logró superar el difícil periodo que atravesaron y se unieron estrechamente gracias a su comprensión mutua cuando se conoció la noticia del matrimonio el mundo de las revistas se estremeció si bien los seguidores expresaron su sorpresa ante este giro inesperado muchas personas se alegraron por la felicidad de la pareja la pareja ceihan y turcoglu se está preparando para fortalecer su lugar entre las parejas más comentadas en el mundo de las revistas con los momentos románticos que pasarán juntos después del matrimonio y los momentos felices que compartirán los seguidores esperan ansiosos el inesperado regreso de este amor la compleja danza del amor halil ibrahim ceihan y sila turcoglu se casaron con una decisión inesperada noticias de matrimonio que sorprendieron al mundo de las revistas el empresario halil ibrahim ceihan que está en el radar del mundo de las revistas y su novia sila turcoglu sorprendieron a todos al entrar en un período inesperado en su relación aquí está el detrás de escena de los eventos el famoso empresario halil ibrahim ceihan decidió casarse con su novia sila turcoglu después de un repentino arrebato de ira en los últimos días este inesperado acontecimiento despertó gran sorpresa y curiosidad en el mundo de las revistas según información obtenida de fuentes cercanas el enfado de ceihan hacia turcoglu cambió el curso de la relación entre la pareja y llevó a la decisión de casarse sin embargo esta repentina decisión dio un nuevo impulso a la relación de pareja y recibió una amplia cobertura en el mundo de las revistas una vez que se conoció la noticia de su matrimonio las plataformas de redes sociales literalmente tomaron el nombre de la pareja si bien los seguidores expresaron tanto su sorpresa como su felicidad ante este giro inesperado compartieron la felicidad de la pareja en el mundo de las revistas se esperan con gran curiosidad los momentos románticos que la pareja ceihan y turcoglu pasarán juntos después del matrimonio y los emocionantes momentos que compartirán los seguidores seguirán viendo con emoción este complejo baile de amor queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós